Yo crecí en un barrio pobre donde peleaban por pobre Niños en las esquinas practicaban freestyle Pero las cosas cambiaron y le pegan al cristal Las citas en la cancha, jugar todos los días Se han vuelto visitas con rejas y policías Las bardas de la escuela se pusieron distintas Varios de mi barrio ya plasmaron su tinta Los niños apostaban conmigo por una coca Ahora saltan a la gente por un toque de mota Eran tan inocentes cuando de niños jugaban Cambiaron los juguetes por navajas y armas El modo de vestir también les ha cambiado El morro más calmado se viste todo tumbado Y lo tratan distinto porque cambió su vocablo Crónica de infancia, ya saben de qué hablo Crecí en la fragancia de mi infancia Nadie tuvo tolerancia, éramos niños de la calle y crecer Fue el detalle, cada quien por su lado Y me tocó mirar lo que el mundo ha mirado Admirado de la vida de los compas que su vida Desperdiciaron unos, ya no están conmigo Allá en el cielo nos miramos Muchos hablaron de estudio y ser alguien en la vida Muchos han cambiado rumbo y su droga Ahora defienden hasta muerte en todo su territorio Cada noche velan tipos en un triste seminario Antes la gente salía, raza por donde quiera Por tranquilidad que había Yo me enfoco entre los ritmos y aquí sigo Caminando en estas vías y aquí estoy Recordando mi infancia Le doy gracias a Dios por mantener la vida intacta Déjeme contarles un poco de mi infancia Desde muy mordito ya andaba en la bagancia Con los compas, trayendo paredes y manchándome la ropa Corretidas y torcidas, semidelegaciones Muchos de mis amigos ahora están en los pandiones Otros quedaron en el avión Yo dejé el aerosol por el rap Y ahora no lo cambio Ese es mi vicio, es como mi loquera Esto si es vida, esto es de a de veras De morros todos tumbados y ahora de manguera Yo de morros salía en bicicleta con plumón A la edad de 13 años, poco a poco Subí los peldaños, andaba en todo Tijuana grafiteando Cambié mi elemento del flip-up De aquí yo no me alejo Esta es mi crónica, aquí yo le dejo Es H2L, un del squad con la voz sucia El ángel B, el verso y el suos Crónicas de la infancia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!